¡Vamos, vamos! Como una luna roja que ahogaba En el bello cerro que está en Villa Nueva Inspirando versos que nacen de la alba Pinten la plaza y al frente su iglesia Donde Horaciana su prego rezaba Por ahí la viota que vola con él Dice en su canto que está enamorada De Villa Nueva De la gracia y el cante De las notas cercantes Que el maestro Miguelito salga de su corazón Que el cabo firme de ser encantante Después no escandarte con ese lector Que los poemas de José de Romeo En Villa Nueveo Que el señor Colombia se tenga pasión Es que esas notas que el sueco yo irá Que le dieron vida a ese quinto Alguien que tiene el folclor Y como la cabriota el trigo Enamorado de ti Villa Nueva Porque eres tu grande corio de escuela De un pueblo que lleva roganza en la voz Y como la cabriota el trigo Sintiendo un juego que lleva por dentro Porque en tus calles se tira el talento Y el comportamiento de tu gente Y con el respeto y amor De tus mujeres yo también me mandaré De Villa Calle donde habita la cultura De las canciones que en el baile me escuché De Muchitos noches de la media y de la comunidad Quiero quedarte en tu suelo Ay Villa Nueva te quiero Siento un inmenso cariño Quiero quedarte en tu suelo Como si fuera tu hijo Ay Villa Nueva te quiero Siento un inmenso cariño Quiero quedarte en tu suelo Como si fuera tu hijo Quiero quedarte en tu suelo Viste parrando, sonando en la aurora Viste la lluvia mojando la tierra Viste la angustia de aquella señora Lavando ropa para libir sus penas Viste juglares que ayer fueron gloria Viste a los niños deseando en tu iglesia Con un pie forzado que dice a la letra Vengo a rezar y le distinto a las venas Mi Villa Nueva Dado que escuchó su letra Quien pasa, quien puede encuentra Otro que tenga las fuerzas De su mágico cantar Desde que venga el día Que alumbró la miastía De cantos y melodías Para este pueblo musical De viejo que por su estilo Para el día de heroísmo Todos llaman con cariño Y pa' veras en ayer De la más rica en pendeja Que permite que eres fea Que así con lo que le gusta Que te pasa a mi va a ser Igual que el verso te digo yo Vengo a rezar que te digo a las venas Porque tu gente ha mirado y sincera Tienes costumbre que tiene tu amor Igual que el verso me digo yo Que me enamora tu sol y tu lluvia Por eso digo cuando te preguntan Que aquí en Villa Nueva no se sufre nunca De angustia y dolor De tus mujeres yo también me enamoré Te digo a calles donde circula el calento Que las canciones del baile te escuché Que el baromo sabe que en tierra no se sufre nunca Ay, niña nueva te quiero Siento un inmenso cariño Quiero te agarrar en tu suelo Como si fuera tu hijo Ay, niña nueva te quiero Siento un inmenso cariño Quiero te agarrar en tu suelo Como si fuera tu hijo Ay, niña nueva te quiero Siento un inmenso cariño Quiero te agarrar en tu suelo Como si fuera tu hijo No, 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 no. No, 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 no No, 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 no